Música Los agricultores locales están en una crisis bastante importante. En principio están sometidos a un sistema de producción que los entrampa y los endeuda. Una producción altamente dependiente de insumos, por ejemplo, fertilización química permanente, invernáculos costosísimos, pesticidas de síntesis de tipo sistémico que se absorben a través de las semillas, de las raíces, mejor dicho. Esta situación hace de que prácticamente la producción de alimentos locales, de hortículas fundamentalmente, las verduras que nosotros consumimos, están plagadas de plaguicidas, valga la redundancia. Y esta situación no solamente causa problemas de salud de los consumidores, sino también causa problemas de salud fundamentalmente en los propios trabajadores, en los propios productores, que muchas veces colaboran en el trabajo hortícola sus hijos y su familia en general. Entonces la situación que hay hoy por hoy en el cordón hortícola platense, que es el más grande de la Argentina, dista mucho de lo que uno supone que es el campo. O sea, hay que desidealizar la idea que tenemos de que las verduras están proviniendo de lugares que son vergeles, que son hermosos, limpios y demás. Es un sistema que se parece más a una producción industrial, a una zona industrial, que a una zona rural. Esto hay que cambiarlo por medio de otros modos, otras prácticas, fundamentadas en la agroecología, pero para eso también el Estado tiene que dar las herramientas necesarias. En principio el acceso a la tierra, que los agricultores no tengan que pagar más alquiler. Y después todo lo que tenga que ver con capacitación, con caminos adecuados, con clarificar la línea desde la producción a la venta, pasando por el mercado, para que la concentración o la ganancia no quede nada más que en mano del intermediario. Y entonces poder simplificar la cadena de comercialización como para que el productor pueda tener una rentabilidad adecuada y que sea una posibilidad de crecimiento.